Estas son las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México que transmitimos para ti en la Norteñita MX. Iniciado. Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella. Pa' acordarme de ella. De ella, de ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas. Voy a darte mil cartas como se hacía antes, no se me va a olvidar ni una fecha importante. Hoy yo no te hubiera conocido, pero el cálculo falló. Lo que nadie quiere saber, es lo que a todos les hiciste entender. Es cuestión que quieras, y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Que si hoy no llego a la casa a dormir, que si me voy a empedar hasta morir, ya te la sabes. Quiero amanecer oyendo los corridos, que cantaba el chaca y el viejo chalino, ya te la sabes. No ando compitiendo con los que una vez comí, todos traen su pleito y la vente pa' costra a mi. Que mal que se porten así. Y si quieres, de una vez desapareces, un amor como el mío, te lo juro en esta vida, no te llegará a dos veces. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera, con el alma entera como quiero yo. Y allá donde estoy, quedo en mi casita, yendo trabajando pa' dejarla bonita. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo, y ahí pasan los días. Por amor, este hombre llora, y se vuelve loco, y el dolor es grande, es más grande la botella. Si me miran triste, no le digan que es por ella. Sin miedo al éxito vengo, soy todoterreno por donde yo ando. A mí, ¿qué van a decirme si desde muy plebe me la ando rifando? No dejo que se me suan, porque esa enseñanza me dieron mis viejos. Yo soy ese triste alegre, con música por la calle, lo agüita donde lo quito. Sabes que me vale madre, pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme. Y aunque te mueras de ganas. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. A mí nadie me grita, bájale tres rayitas. La puerta está muy grande, la luz se puso en verde. Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere. Así soy, así nací, y así seré. Me molesta que todo lo agarra a fuego. Aquí está, ya quieres colgarme de los... Me la sé de tos porque tengo amiguitas. Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez lo estabas sospechando. Siento que igual te está pasando. Primero están los dientes, que los parientes. Y no lo digo yo, así es la vida. Te tienes que mover, para alejar la ruina. Y simplemente nada podrá separarme de ti. Te embelleces todo mi universo. Inclusive en la eternidad voy a estar junto a ti. Nuestro amor va más allá del tiempo. Es nuestro aniversario de hacernos los valientes. Aquí estamos sufriendo porque nos falló la suerte. Rompimos la promesa. Y aunque se escuche mal, te quiero agradecer. Que fue a través de ti que yo me conocí. Y aunque se escuche mal, te quiero agradecer. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido Estás presente y me muero por verte? ¿Cómo te olvido si en cada latido Me hacen creerte más y más Tu desprecio Y se le tienen dos palabras que me convencieron Y esa forma hermosa de hacerme el amor De que jugabas nunca me di cuenta Se veía buena Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé Ya lo ves Por ser mala todo te salió al revés Anda sola y hasta lloras porque no me ves Esto fue las 15 más norteñitas del mes La lista más importante de México Que transmitimos todos los días A las 12 del mediodía Y a las 5 de la tarde Por la norteñita MX Uno de los 15 éxitos del grupo Radio X Y a las 15 de la tarde Y a las 15 de la tarde